El nuevo partido busca renacer del calderonismo con figuras como el doctor Hernández y el esgerarca de Incofer Miguel Carabajía. Lluvias aumentarán el fin de semana, pronostica el meteorológico. CIA utilizó métodos brutales e inefectivos, revela reportes sobre torturas luego de atentados a Torre Gemena. Mujeres podrán solicitar condón femenino en Ibai y clínicas de la Caja a partir del 2015. Hoy es martes 9 de diciembre y estas las noticias. Buenas tardes. El Partido Republicano Social Cristiano busca el renacer del calderonismo con figuras como el excandidato presidencial del Partido Unidad Rodolfo Hernández, el expresidente de Incofer Miguel Carabajía y el expresidente de la República, Rafa Ángel Calderón Curnia. Como se dice en el campo, porque el suelo está parejo para todo el mundo, no han hecho pretensiones excepto de llegar a motivar a la gente. Las lluvias aumentarán en todo el país durante el próximo fin de semana, confirmó la mañana de este martes el Instituto Meteorológico Nacional. Particularmente, viniendo desde las montañas, es decir, regiones como la zona norte y el Caribe van a estar sumamente lluviosos. Torturas brutales y métodos inefectivos para obtener información de los detenidos fueron algunos de los principales hallazgos del informe revelado este martes por el Senado norteamericano sobre el programa de detención e interrogación que utilizó la Agencia Central de Inteligencia luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas en Nueva York. Mujeres podrán solicitar condón femenino en Ibai y clínicas de la caja a partir del 2015. Y ahí se está llevando a cabo ya un proyecto piloto en donde se hace, se les da además de consejería a las mujeres que utilizan el condón, se les hace el seguimiento en términos de ver realmente cuál es su frecuencia de uso para prepararnos durante el 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!